Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este episodio planteamos interrogantes que muchos, al observar el panorama internacional, se cuestionan y es la eficacia de la Organización de las Naciones Unidas en un mundo compungido por la violencia. Actualmente dos guerras dominan el panorama mediático internacional. La guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto armado entre Israel y Hamas. Sin embargo, son decenas los conflictos bélicos activos en todo el mundo. Para comprender la eficacia o el fracaso de un organismo como la ONU, tengo el gusto de dar la bienvenida a Enrique Olivares, abogado especialista en Derecho Internacional e investigador en cuestiones de Medio Oriente en la Universidad de Buenos Aires. Enrique, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias Judith por la bienvenida y pues aquí estamos para resolver las consultas y poder intercambiar algunas ideas sobre este conflicto y sobre la situación general de las Naciones Unidas. Profesor, según la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad. Sin embargo, luego de seis meses de guerra en Oriente Medio, parece que este órgano no ha logrado ningún avance. ¿Podríamos decir que estamos ante un proyecto que ha quedado obsoleto frente al nuevo orden mundial y por tanto es ineficiente? Es un panorama bastante complejo el que atraviesa actualmente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que desde que se adoptó y entró en vigor la Carta de San Francisco, que es la Carta de Naciones Unidas, que constituye a esta organización internacional y por ende su estructura, sus órganos permanentes, como lo son la Asamblea General por un lado y también el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano permanente que tiene las capacidades ejecutivas y que pues tiene como leitmotiv mantener la seguridad y la paz internacional en busca, evidentemente, de preservar siempre la solución pacífica de las controversias. Pero además, recordemos que es la propia Carta de San Francisco que le delega la competencia al Consejo de Seguridad de el uso de la fuerza o autorizar el uso de la fuerza en búsqueda de la seguridad y paz internacional. El problema es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene una composición bastante sui generis. En principio son cinco miembros permanentes que son los países básicamente vencedores de la Segunda Guerra Mundial y en tanto eso representa y expresa una situación geopolítica propia de un mundo distinto o precedente al que actualmente vivimos. No es una explicación correlativa, digamos, que se relaciona con, digamos, el ajedrez geopolítico actual donde la multipolaridad es, digamos, lo actual, ¿no? Hay varios focos de poder en el mundo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos a países como Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Francia como miembros permanentes. Además, evidentemente, de los diez miembros no permanentes. La única vez que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas experimentó una reforma fue en la década de los 60, una reforma de las capacidades del funcionamiento del Consejo de Seguridad va a requerir siempre una enmienda a la propia Carta de San Francisco, que es un tratado multilateral bajo los procedimientos que establece la propia Carta en relación a su modificación o enmienda. Entonces, esta modificación que, digamos, ocurrió en los años 60 buscó simplemente aumentar el número de miembros no permanentes y el aumento significativo de miembros no permanentes básicamente está un poco bloqueado en el sentido de que no tienen estos miembros capacidad principio del derecho de veto como si lo tienen cualquiera de estos cinco miembros permanentes que en virtud de cualquier acción que pueda afectar alguna alianza regional o mundial que cada uno de estos miembros permanentes pueda tener en el plano de las relaciones internacionales puede ser llevado, digamos, o materializado, concretado a través del bloqueo de alguna resolución que algún otro Estado por temas de justicia esté tratando de motivar y de poder en algún momento buscar una decisión del Consejo de Seguridad. Estas resoluciones son usualmente bloqueadas por cualquier de estos miembros permanentes. Entonces, en el caso de Israel, por ejemplo, en el conflicto de Israel-Palestina, es de larga data el bloqueo de Estados Unidos a las resoluciones que otros países motivan dentro del Consejo de Seguridad o motivan o proponen. Entonces, no es actual este bloqueo. Es más notorio ahora mismo en virtud de que el conflicto presenta muchas más variables y muchas más cuestiones que, evidentemente, van a generar que hayan un mayor volumen de resoluciones o enfase de propuestas que son bloqueadas antes de que se discutan o, en todo caso, una vez discutidas, son bloqueadas a última hora como ha ocurrido en muchos casos. El Consejo de Seguridad sobre este conflicto que inició, digamos, este escala de conflicto que inició el 7 de octubre del año pasado hasta la actualidad, ha aprobado tres resoluciones. Básicamente, en la primera es, digamos, una suerte de alarma en relación a lo que ocurrió el 7 de octubre. Posteriormente, hay una resolución sobre una pausa humanitaria y o una preocupación sobre el tema humanitario en Gaza, ya eso en diciembre, y a partir de este año se aprobó hace algunos meses básicamente una resolución que exige el cese al fuego durante el mes de Ramadán. No ha habido, digamos, una condena enérgica a los ataques de uno u otro lado y que además genera acciones posteriores como la intervención o el despliegue de una misión especial, por ejemplo, ya sea administrativa o sea una fuerza militar multinacional o en todo caso una medida más concreta o más aterrizable. Básicamente son condenas y evidentemente exigencias a los estados que participan de las hostilidades. Cualquier otra resolución que pueda ser más abarcativa o más expansiva, pues requeriría en todo caso el no veto de alguno de los miembros permanentes y por lo tanto esto, digamos, a grandes rasgos por la historia y por la práctica conocida de la organización, sería fácilmente bloqueado por Estados Unidos o algún otro aliado cercano a Israel, particularmente Estados Unidos. Profesor, como comentaba, hace poco más de un mes, en marzo, el Consejo de Seguridad, como bien dice, después de muchos intentos, adoptó esa resolución exigiendo un alto el fuego inmediato en Gaza, gracias a la abstención de Estados Unidos, lo que provocó el descontento del gobierno de Netanyahu. Sin embargo, sobre la práctica nada ha cambiado y la violencia continúa en la franja de Gaza. ¿Su lectura es que haría falta una condena más enérgica que implicara intervención para que si pudiera materializarse ese alto el fuego? En principio sí, y recordemos que los Estados, y entre ellos Israel, siempre han sido bastantes reacios a la aplicación de lo que dispone el Consejo de Seguridad a través de una resolución. Y de hecho, los Estados, si uno revisa las constituciones diversas de cada uno de ellos, no tienen pues disposiciones claras sobre la vinculatoriedad de las resoluciones del Consejo de Seguridad o cómo aplicarlas o implementarlas en todo caso. Entonces, a pesar de que obviamente en el marco del derecho internacional estas resoluciones son decisiones firmes, evidentemente vinculantes para todos los miembros de las Naciones Unidas, en virtud de que así ha sido establecido en la propia Carta de San Francisco y los Estados han aceptado esa situación sui generis. En el caso de Israel, pues recordemos que, por ejemplo, en las postrimetrías del gobierno de Barack Obama, ya después de anunciar la elección de Donald Trump, o digamos después de noviembre, y previo a su retiro o a la ascensión, en pocas palabras, de la asunción del mando de Donald Trump en esos meses entre noviembre y enero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó y pudo lograr una resolución con abstención nuevamente a Estados Unidos, condenando los asentamientos ilegales israelíes sobre Cisjordania. Entonces, hay momentos en los que, pues, el Consejo de Seguridad sí toma ciertas decisiones contra las políticas, pocas palabras, ilegales que ha venido tomando Israel, por ejemplo, en el caso de los asentamientos ilegales. Pero Estados Unidos, que es el principal valedor, hace un cálculo fino de los momentos en los cuales podría tomar este tipo de decisiones. Y me parece, por ejemplo, que un momento crucial para ello podría ser, ya estando a puertas de las elecciones americanas entre Donald Trump y Biden, que seguramente arrojará un resultado, un ganador, durante las primeras semanas de noviembre. Y en tanto que, por ejemplo, eventualmente pueda salir electo Donald Trump y pueda, digamos, asumir esta posición de la administración a partir del próximo año en enero. Entonces, durante esos meses, entre lo posterior y lo previo a la asunción, el Partido Demócrata, cada vez que ha llegado al gobierno y a través del Consejo de Seguridad con sus representantes, en algunos casos ha tenido que abstenerse. En otros casos, votar probablemente sobre resoluciones que condenan ciertos actos israelíes. Entonces, ese puede ser un momento para lograr, digamos, algo mucho más abarcativo. Y ahí podríamos hablar de la posibilidad de alguna disposición, a través de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que imponga, por ejemplo, una administración temporal, política, administrativa, sobre los territorios palestinos ocupados. En principio, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si es que lo vemos, el plano es que expresa una posición geopolítica anterior y no actual. Ya de por sí estamos hablando de un órgano un poco obsoleto en el tiempo. Sin embargo, ha servido de cierta manera para evitar conflictos entre los países que son parte del Consejo de Seguridad y poder resolver sus discusiones internamente. Claro, ese no es el motivo esencial de un Consejo de Seguridad, pero evidentemente en la práctica sirve para eso. Entonces, claro, por otro lado, no olvidemos que existen diferentes maneras regionales, por ejemplo, de otros países que podrían, en algún caso, y lo ha pasado muchas veces, intervenir en ciertos conflictos. Hay iniciativa o consentimiento por invitación del Estado, que es parte del conflicto. El tema es, más que jurídico, más que el Consejo de Seguridad, yo creo que no hay voluntad política de múltiples y diferentes actores de participar en esta conflagración. Entonces, ¿usted cree que podrían producirse algunos cambios para que este órgano sí pudiera intervenir de forma efectiva en los conflictos y completar su misión de preservar la paz o es una tarea que corresponde a cada Estado en particular? Por el lado del Consejo de Seguridad, yo creo que no vamos a lograr grandes cambios, como te mencionaba, un cambio sustancial de las competencias del Consejo de Seguridad, es decir, por ejemplo, que no exista el derecho de veto, que sea mal limitado, requiere una modificación de la Carta de San Francisco. Para una modificación, una enmienda de la Carta de San Francisco, se requiere que la ratificación sea dada por dos terceras partes de los 193 Estados que actualmente son miembros, incluyendo concurrentemente los cinco miembros permanentes. Es decir, si un miembro permanente, cualquiera de ellos, no ratifica, además de superarse el umbral de dos tercios, difícilmente o nunca la enmienda entraría en vigor. Entonces, es muy difícil sin el acuerdo de estos cinco que ocurra una modificación trascendente. Y del otro lado, digamos ya en el plano de las cosas y de lo que se puede hacer en la práctica o no del Consejo de Seguridad, es muy limitado. De hecho, en ningún caso, si es que se promueve algo mucho mayor como un despliegue militar autorizado por el Consejo de Seguridad, que solamente ocurrió una vez en el mundo, que fue Kuwait, digámoslo así, a través de una fuerza multinacional ante la invasión iraquí, no se ha logrado desde ese momento el despliegue de una fuerza multinacional capaz o una unificación de fuerzas del mundo para afrontar algún conflicto internacional. Y hoy es mucho más difícil con la guerra en Ucrania, con las tensiones entre Estados Unidos y China, por ejemplo, en el mar meridional chino, específicamente en Taiwán. Entonces, hay varios focos de conflicto que se llevan, digamos, se extrapolan a las relaciones de poder dentro del Consejo de Seguridad, ¿no? Que termina siendo un marco en el cual, pues, difícilmente en estas décadas pueda lograrse algún consenso importante que sea vinculado a la coacción o al uso de la fuerza. Lo que sí, como te mencionaba, es que podría haber, en algún caso, en algún momento, a finalizar este año, alguna sorpresa por parte de la posición de Estados Unidos que pueda tomar en virtud de, ciertamente, enfriar los planes que tiene Netanyahu sobre qué hacer o cuál sería el destino post-conflicto de Gaza. Recordemos que ya Netanyahu, las fuerzas de defensa israelí, están a portas de Rafá, y es el último bastión en la parte del sur de Gaza, y ha expresado hace un par de meses Netanyahu que el plan que tiene post-conflicto es simplemente mantener una ocupación permanente y libre, ¿no? Dentro, comandada por israelíes, dentro de Gaza. Entonces, eso es algo que el Consejo de Seguridad podría evitar a través de la imposición de una, ciertamente, una administración política militar, perdón, política administrativa, como la que ha ocurrido en algunos casos como Kosovo, ¿no? Que le dio facultades al estado naciente kosovar para lograr posteriormente su independencia, ¿no? Le dan las facultades a través de un gobierno representativo, de un representante de Naciones Unidas, para que pueda asumir ese control. Evidentemente, con las garantías del caso para Israel. A Israel le preocupa el tema de seguridad, y yo creo que, en el caso de seguridad, una desmilitarización o desmovilización de Gaza o de Cisjordania es, digamos, la punta del iceberg y lo que más se puede lograr en beneficio de la seguridad israelí en sus fronteras. De cierta manera, lo que se debe evitar es que hay una sucesión de hechos que, a la larga, terminen incidiendo en una política de anexión de territorios que, evidentemente, es ilegal porque una potencia ocupante no puede anexionar territorios que ocupamos, ¿no? Está claro, Enrique Olivares, que estamos ante un escenario internacional muy complejo. Enrique, experto en relaciones internacionales y experto en Oriente Medio, muchas gracias por compartir su conocimiento y por participar en Conversando con la Vot de América. No, muchas gracias a ti, Judith, por la invitación y, pues, gracias a todos tus oyentes. Estimados oyentes, a ustedes les agradecemos su sintonía y recuerden que de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas aquí, en el podcast de Conversando con la Vot de América. Recuerden que podrán escucharlo a través de nuestro canal de YouTube o en la plataforma de Podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.